Películas estadounidenses en contra de la discriminación racial hemos visto muchísimas. Sin embargo, cuando se tiene Catherine Bigelow como directora y a Mark Bowles como guionistas, no se puede esperar lo mismo de siempre. Hola gente en la butaca, ¿cómo están? Mi nombre es Mav Salinas y llegó el momento de hablar de la más reciente película de Catherine Bigelow, la única mujer en la historia ganadora del Oscar como mejor director por The Heart Locker. Pero ahora, otra vez, nos va a ofrecer una película con un punto de vista político, con su particular forma de ver y de denunciar, un hecho que ocurrió en 1967. Si bien en The Heart Locker veíamos a un Jeremy Renner que en medio del conflicto de la guerra de Irak era un sargento que se dedicaba a desactivar bombas y que era de cierta forma adicto a la adrenalina de confrontar a la muerte cara a cara. Y en la noche más oscura veíamos a Jessica Chastain ser un agente que por los medios necesarios y por la tortura principalmente, se trataban de conseguir la información necesaria para acabar con Osama Bin Laden. Ahora tenemos una introspección y una reconstrucción sobre hechos que ocurrieron muchísimo tiempo antes pero que también hablan de un momento particular en la historia de Estados Unidos y un momento del que no se deben de enorgullecer. Y se trata de que en 1967, en el mes de julio, hubo una redada en un bar clandestino que detonó cuatro días de disturbios en la ciudad que da nombre a la película en la cual hubo saqueos, muchísima violencia, arrestados, muertos y demás. Lo que hace Bigelow no es hablarnos de este conflicto general ni de todo lo que está pasando en el estado sino se va principalmente con su microscopio a mostrarnos lo que ocurre en un lugar particular que es el Hotel Algiers y en este hotel, el edificio anexo donde se hospedaban jóvenes, adolescentes que estaban tratando de pasar la noche, de divertirse, de estar de fiesta y que trataban de cierta forma a aislarse de lo que estaba ocurriendo afuera la violencia en donde llegar a tu casa podía ser lo último que hicieras porque a lo mejor la violencia o los policías te arrestaban o incluso te podían matar por la espalda y de eso habla desde muy al principio a través del personaje de Will Poulter que es un policía blanco, súper racista, psicópata, demente, muy violento que es acusado por haber matado a un hombre negro que saqueaba y le pega por la espalda, le dispara por la espalda y su jefe le dice que va más bien a enfrentar cargos por homicidio pese a eso, lo vuelve a mandar el jefe a la calle y eso va a hacer que por una serie de circunstancias termine en el Hotel Algiers en donde supuestamente miembros del ejército y de la policía llegan porque creen que hay un francotirador que atacó a estas autoridades y cuál es el proceder de Poulter pues lo que él hace a través de su personaje Krauss es sacar a todas las personas que estaban en el hotel entre ellos había dos chicas blancas y eran unos puros jóvenes negros entre ellos un veterano de la guerra y ponerlos contra la pared la mayor parte de la película vamos a ver a estos personajes con las manos y la cabeza pegadas a la pared mientras son torturados brutalmente y mientras son víctimas de todas las atrocidades de esa humanidad que se les puedan ocurrir violencia psicológica violencia física y muchísima intimidación a través de ciertas tácticas que son bastante oscuras y el hecho de que de hacerles creer o sea que iban a hacer ese tipo de cosas para tratar de obtener información sobre ellos también pone sobre la mesa un hecho sobre hasta dónde es capaz de llegar la policía para obtener confesiones verdaderas cuando ya se sabe que cuando hay tortura de por medio las confesiones siempre van a estar en mi entredicho pero bueno eso no es de lo único de lo que habla Bigelow conforme vamos viendo todo este desenvolvimiento de la tortura brutal en un escenario que es bastante claustrofóbico porque una vez estando en el hotel ahí nos quedamos y nada más llegamos a pasar por ciertos momentos a un cuarto o a otro también de lo que ella quiere hablar es sobre cómo uno cuando no detiene que se esté cometiendo un acto inmoral también hay cierta culpabilidad detrás y esto lo hace a través del personaje de John Boyega que él va a ser un testigo de los hechos y aunque no está de acuerdo con lo que está ocurriendo tampoco hace realmente nada como para detenerlo e incluso también habla sobre no solamente la discriminación racial y sobre cómo la policía o las figuras de poder podían sobajar tanto a otros seres humanos al pensar que no son seres humanos sino bestias o que no están a su misma altura que es el mismo conflicto que se detonó en el nazismo creer que la otra persona no es una persona sino que es una bestia o que no está en igualdad antropológica que tú y entonces Bigelow a partir de estos policías no solamente habla de, les digo, de la discriminación hacia la comunidad afroamericana hacia los negros simplemente por tener otro color de piel sino también sobre el fracturado sistema judicial que reducía la impartición de justicia a motivos raciales estos estigmas y estos paradigmas falsos sobre que un negro por ser negro y ser pobre iba a ser criminal forzosamente o que iba a cometer saqueos o sea que no podía ser un negro que simplemente iba a su casa y que trataba de llegar a su casa y refugiarse en una época de disturbios y de saqueos pese a que las intenciones de Bigelow son extremadamente buenas y logra muy bien retratar estas cosas tan horribles y esta forma de pensar tan retrógrada y enfatiza en varias ocasiones que es 1967 que ese tipo de actos no deberían de seguir ocurriendo que ya la mente humana debería estar más avanzada que eso lo cierto es que el hecho de que el personaje de Will Poulter sea tan psicópata y sea tan sádico puede hacer que el mensaje que ella quiere mandar a lo mejor se diluya un poco ¿en qué sentido? en el hecho de que si se reduce todo lo que van a ver en esta película y todo lo que ocurre en este hotel al hecho de que él está loco hace que se pierda un poco el sentido de que hay más personas como él allá afuera o sea Will Poulter y lo que ocurre en este hotel es solamente un botón de muestra de lo que ocurre en un universo de discriminación en un universo de racismo pero que a lo mejor para algunas personas y esto ha sido una crítica que se le echó a la película podría parecer como que no es algo extendido sino que es nada más el comportamiento de un solo individuo y lo mucho que puede contaminar a su alrededor yo no creo que caiga tanto en esto pero sí entiendo ese riesgo sin embargo es una película que la verdad es muy difícil de ver es muy incómoda de ver uno como testigo mudo que no puede hacer tampoco nada está atado de manos mientras está viendo todo esto que ocurre pues también siente esta impotencia de no ser capaz de impedir esta masacre que está ocurriendo ante nuestros ojos y da aún más coraje ver que es un hecho real y es un hecho que termina como termina lo que Bigelow sigue siendo una cineasta atrevida que le gusta incomodar y que habla de temas que a lo mejor no son tan agradables bajo los ojos de ciertas personas aún en Estados Unidos particularmente teniendo el presidente que tienen por todos estos motivos yo la verdad le doy 4 estrellas a la película creo que es una cinta que va a dar mucho de que hablar ahorita de cara a la temporada de premios ya está en salas mexicanas y si se atreven a verla porque la verdad es una película fuerte muy explícita háganlo y pues díganme aquí abajo que les pareció comenten también no se olviden de suscribirse al canal si les gustó el video también les recuerdo que nos pueden seguir en otras redes sociales nos encuentran como en la butaca y pues eso es todo por mi parte les recuerdo que mi nombre es Mav Salinas muchas gracias y bye Mav Salinas